Hola que tal bienvenidos a mi canal, se que por el titulo del video saben mas o menos de que vamos a estar hablando hoy es una experiencia personal, digo personal porque fue algo que me paso a mi y como cada cuerpo es diferente, cada cuerpo actua de forma diferente pero antes de seguir no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que así te esten llegando todas nuestras notificaciones cada vez que subamos un video vamos a empezar, no voy a mencionar el nombre, lo voy a poner aqui porque no lo se pronunciar bien pero esta inyeccion en realidad no me funciono para nada vamos a hablar de los metodos anticonceptivos, cuales son fiables, cuales son los pros, los contras y asi esta inyeccion me hizo subir bastante de peso, dejenme decirle yo pesaba 55 kilos antes de empezar a ponermela y despues con la inyeccion llegue a subir 65 kilos y le dije a mi ginecologa, hey no ya no puedo seguir aparte de eso me sentia muy somnolienta aparte de que me sentia somnolienta me empezaron a salir varios acné en la cara me daba mucho sueño, me sentia cansada no podia seguir de verdad y eso que solamente me la puse dos veces osea dos veces porque la inyeccion dura tres meses eso fue despues que di a luz y despues que di a luz yo no quedé tan gordita un tip muy importante que le voy a dar es que yo soy diabética nosotros las personas diabéticas no podemos subir de peso porque tenemos que mantener nuestra glucosa normal por asi decirlo y duré un buen tiempo tratando de quedar embarazada y estaba utilizando estas pastillas estas pastillas que ven aqui se llaman perla no se si la han utilizado pero tampoco funcionan para nada porque con estas pastillas yo quedé embarazada con estas pastillas que ven aqui quedé embarazada y tampoco me funcionaron creo que las pastillas, las inyecciones no me funcionan para nada porque con la inyeccion de este menudo que esta aqui que no lo voy a pronunciar porque no me sale muy bien y esta perla que esta aqui en ninguna de las dos con las dos subí de peso con las dos me salieron acné y la ginecológica siempre me decía esperan tiempo, esperan un tiempo que el cuerpo se adapte que el cuerpo se adapte y adaptándose el cuerpo con esta duré aproximadamente dos años y dije no ya si no se ha adaptado no se va a adaptar mas que hay la dejé de usar rotundamente y ahora actualmente estoy utilizando el dios y déjenme decirle que con este yo no he tenido ningún inconveniente no he tenido ningún problema hasta ahora y llevo ocho meses no se me ha descontrolado la regla no me dura como me duraba con esta por ejemplo duraba seis meses sin verla y cuando llegaba duraba 15 y 20 días créanme que era algo sumamente insoportable y con lo de ahora me siento más cómoda no he subido de peso me he mantenido en un peso adecuado ideal pero no se a ustedes si les funcionan o no pero a mi esta pastillita que está aquí no me funcionó para nada tampoco es inyección que la inyección también hizo que que me tardara mucho o sea me hizo un descontrol como siempre que el cuerpo se adapte que el cuerpo se adapte pero el cuerpo no se adaptó porque ya ya o sea pasaron más de seis meses y se supone que cuando te dicen que el cuerpo se adapte tiene que durar tres meses como me dijeron ahora con el yud y precisamente mi cuerpo no tuvo ni que durar tres meses para adaptarse simplemente al mes y algo si al principio hay un poquito de descontrol pero luego todo vuelve a la normalidad y ahora estoy sumamente lista bueno hemos llegado hasta el final del video dije que iba a ser no lo dije pero si quería hacer algo breve y ser sincera creo que fui sincera hemos llegado hasta el final del video quise ser lo más espontánea posible para que me pudieran entender y si te gustó mi video no olvides darle like y no te vayas sin suscribirte a mi canal nos vemos en un próximo video